Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un nuevo unboxing, pues no, hoy no os traigo un nuevo unboxing, hoy empezamos una sección nueva que me hace, bueno, me ha ilusión, entre comillas, empezarla Hoy os voy a traer uno de mis últimos intercambios, ¿vale? Tiene un pequeño fallo este intercambio, ahora os lo comentaré, pero bueno, seguro que me lo perdonáis, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con este vídeo Bueno, pues ¿qué pequeño fallo tiene este vídeo hoy? Pues que resulta que estas monedas que os voy a enseñar yo ahora son las monedas que yo le mandé al compañero con el que hice el intercambio pero no son exactamente las que yo le mandé Las que yo le mandé ya las tiene él en su casa O sea que estas son unas monedas que yo tenía por casa que son exactamente iguales, entre comillas, a las que yo le mandé pero son exactamente iguales, pero no son esas monedas, ¿vale? Pero bueno, confío en que me lo podáis perdonar Bueno, pues yo le mandé estas tres moneditas Esta seguramente aún lo visteis hace poco en un vídeo 25 céntimos de la República Española de 1938 25 céntimos, ¿no? Sí, 25 céntimos Bueno, de cuando estaba Primo de Rivera en el poder en España Concretamente, bueno, ya vais ahí en la pantalla De 1925 y también 25 céntimos Sí, jolín, qué espeso Y también otros 25 céntimos de 1934 de la República Española Os dejo para que podáis ver la otra cara de la moneda también, de todas ellas Insisto, estuve ahí despistado también y no... Y estas no son exactamente las monedas que tiene el compañero ahora en su casa ¿Vale? Estas son simplemente Pues las mismas monedas que yo le mandé Pero claro, por ejemplo, no es la misma conservación Igual alguna está un pelín mejor O peor, no sé Pero bueno Yo mandé estas Jolín, qué mal estoy también con el... Con el encuadre A ver, así Bueno, lo dicho Yo le mandé estas tres monedas ¿Vale? ¿Y qué me mandó él a mí? Pues lo vamos a ver ahora Fijaros, hace no mucho Os comenté en un vídeo Que una manera chula de mandar las monedas Bien embaladas, bien protegidas y demás Pues fijaros Este compañero Vamos a separar un poco Las mandó también de una forma muy buena En este caso Defendió cada moneda Con una tira de papel de aluminio Y también después pues puso Cinta de embalar Para atarlas a este cartoncillo Para disimularlas en la carta A ver, que yo abro esto ¡Ostras! No tengo la navaja aquí Pues... A machete A ver A ver cómo está esto Vale Me da a mí que no corte nada Vale A ver Con cuidado De no pasar muy cerca de las monedas Bueno, vaya show ¡Uh! ¡Vaya desastre! Bueno, vamos a ver Un desastre Pero... Pero un desastre efectivo Bueno, un poco de aquella manera Porque se ve que no fue tan efectivo Como pensaba A ver Vamos a quitar esto del medio Vamos a ver si ahora lo hacemos un pelín mejor A ver A ver, esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Dame un minuto Que tiro el papel al bal Y ahora salimos del gallinero Nos acercamos a ellas Y aquí las tenéis Pues... Sí Pues sí Me las cambió por estas tres monedas de dos euros La verdad Yo las monedas de euro Las suelo cambiar por monedas de euro No me... No sé No es que no me parezca bien Pero no me sale Digamos Cambiar monedas del mundo Por monedas de dos euros No sé qué opináis vosotros Dejad algún comentario En la sección de comentarios Voy a dar la redundancia Qué opináis de esto Pero bueno Yo la verdad Quedé contentísimo Con el intercambio Porque no tenía ninguna De estas tres monedas Y... Y ostras Y de las otras monedas Pues sí Tengo bastantes ejemplares Es verdad que Aunque no suelo dar precios Ya me estoy volviendo cansino Con este tema Aunque no suelo dar precios Más o menos Las monedas que yo le mandé Eh... Bueno Pues rondan un poco Eh... Los dos euros cada pieza Más o menos Hay algunas que más Y hay algunas que menos Y por supuesto Puede darse la casualidad De que encuentres una Un ejemplar Dos, tres Los que sean Tiradísimos de precio Y al final Pues no se cumpla Pero bueno Yo la verdad Contentísimo Tres monedas nuevas Para la colección Que no tenía Eh... Él me imagino Que también quedaría contento Porque no me dijo Lo contrario Y él escogió las monedas Yo le mandé un Excel Con las monedas Que yo tenía para cambiar Y... Y fue las que escogió O sea, no... Ni le propuse Ni nada Yo le dije que mirara Si tenía algo que le interesara Si no, pues... No hacíamos intercambio No había problema No es obligatorio, ¿no? Y... Y nada Pues hasta aquí este intercambio No os voy a dar Mucho más la vara Que tampoco tengo mucho más que deciros Estoy súper encantado Con conseguir esta Me parece muy bonita Y sacó Grecia ahora Porque esta creo que es del 2010 O una cosa así No estoy seguro del todo Pero sacó ahora... Eh... Una moneda Grecia Que también... Bueno, porque esta es de Grecia Eh... Bueno, a ver Que no lo dije Que también es importante Luxemburgo Grecia Y me imagino que Grecia También Pues sacó Grecia ahora También una moneda No sé si en el 2020 O en el 21 En este año Que también es Digamos De ese... Bueno, pues Conmemorando O haciendo referencia A algún hecho De la antigüedad clásica Y nada No os digo mucho más Porque no quiero hacer El vídeo más largo Que ya le llega Y... Y nada Espero que os guste Esta nueva sección Que empezamos con este vídeo Eh... Los intercambios que haga Eh... Pues los procuraré traer Y... Y nada Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!